Sí, buenos días. A ver, yo creo que ya ha sido positivo este microciclo, morbo, morfociclo, como lo quieran llamar los nuevos de ahora. Esto es importante haber tenido esta posibilidad de trabajar con los muchachos, de ir conociendo más a fondo, ¿no? Fútbol hondureño a nivel de la liga y los muchachos pues llegaron con la posibilidad de nosotros poder trabajar bien en todos los aspectos y nos ha enriquecido y nos ha gustado. Entonces, en ese sentido de trabajo de la semana, buenísimo. Ahora, ya para el partido hemos tenido complicaciones, ¿no? Por lesiones y por el COVID, entonces se han tenido que reemplazar varios jugadores y hemos traído otras personas, otros futbolistas que no tuvieron la posibilidad de trabajar con nosotros. Y que para el partido, de todas maneras, puede existir algunas improvisaciones por lo que nos pasó ayer y porque esta enfermedad nos tiene muy limitados a todos. ¿Le puede servir en esta parte para llegar más fortalecido a esta eliminatoria del mes de enero? Bueno, un abrazo grande. A ver, sí, los colombianos vienen con un equipo que no ha sido el titular, pero que tiene experiencia, que tiene muchos partidos internacionales, este equipo que va a jugar. Nosotros también llegamos con una base de un equipo de la liga, uno de los muchachos que también han sido base de la selección, que faltan varios. Pues, hombre, a nosotros, por ejemplo, nos sirve mucho, ¿no? Para ir adquiriendo más conocimiento del futbolista hondureño, más conocimiento de otras posibilidades, de otras alternativas y ir sumando, ¿no? Nosotros estamos sumando. Usted sabe que estamos muy complicados en la clasificación a Qatar. Entonces, estamos trabajando por ambos bandos, ¿no? Para el partido con Canadá y para el 2026 también ir formando algo que nos dé la posibilidad de estar en el Mundial de la CONCACAF. Entonces, yo siempre digo, desde que sean estos microciclos, como fue este que es de lunes a domingo, es importante y nos da para progresar. No los microciclos que piden a veces periodistas o directivos para que el técnico de la selección no sea vago de tres días después de jugar. O sea, esos microciclos de tres días es como recuperar a los jugadores. Este no fue. Este fue para trabajar, para progresar, para conocernos más, para informar más. Y bueno, vamos en eso, ¿no? Estamos en ese trabajo de información, de conocimiento y de recambio. Y es bueno. Es bueno para nosotros. Mi consulta, profesor, mencionó sobre la improvisación que tuvo por las lesiones, el COVID, los que no pudieron viajar. A pesar de eso, entonces, ¿cómo piensa plantear el equipo ante Colombia? ¿Apelarán a lo individual o también lo colectivo en juego? Muchas gracias. Bueno, Hugo, es malo individual. Es malo individual porque lo colectivo se demora. Es una mecanización que se hace a través de la repetición y de las continuas convocatorias. Ahí se puede armar mucho mejor el colectivo. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la capacidad individual, vamos a ver su mentalidad, su personalidad, su carácter, porque futbolísticamente muestran cosas buenas. Yo diría que, por ejemplo, a raíz de la salida de algunos jugadores, me va a tocar variar en la alineación para este partido, porque fue improvista. Ayer se quedaron dos en el aeropuerto. Entonces, son cosas improvistas que nos hace hacer a nosotros también improvisar un poquito en la nómina. ¡Gracias! ¡Gracias!